Padre, buenos días, ¿cómo está usted? Bien, hijo, bien, hijo. Padre, quiero decirle que el próximo mes me caso y me gustaría que usted me casara. ¿Será posible? Encantado. Entonces habrá que hacer todas las amonestaciones necesarias y los detalles previos. Y dígame, padre, ¿cuánto me saldría a la ceremonia todo esto? Oh, no, hijo, nada, nada. Para eso estamos nosotros. Pero, insisto, padre, porque, qué sé yo, la limona, la obra de la iglesia, los pobres y todo eso, Bueno, ya que tú piensas dar algo, dar algo así como lo que tú consideres equivalente a la belleza de tu novia. Padre, le doy mil pesos por adelantado. Oh, muchas gracias. Eres muy amable. ¿Tienes una foto de tu novia para conocerla? Sí, precisamente, aquí tengo uno. Oh. Toma, hijo. Aquí tiene 900 pesos devueltos. Perdón, eh, vengo a buscar mi camisa, por favor. ¿Su camisa? ¿Una blanca? Blanca, marca Walter. Un momentito, la vas a usted. Ahí está. Yo no me sé salvaje, salvaje, miré, miré, miré. Oye, europeo, me... Me alumbré, oye. Me, me... ¿Y vos alumbraste? ¿Cuál me ha conseguido otro? Oye, yo creo que serán las 65 o esto es muy bien. Yo a Europa no voy porque son los mismos paisajes, hay una cosa, una lata, una lata, una lata total. Oye, seguro que es cierto. Esas cosas, oye, ya son de la gente ordinaria, ¿no? Toma la plata, toma la plata. ¿Quién va a pensar en eso? Yo me voy a ir en una parte así como de suficitar. Coya, la joya, la joya. Una onda así como Japón, como... No sé, yo pienso que la verdad es que sí. No sé. El collar, el collar. El collar. Viste que la vida es... El pie. Es como la tía. El pie, me aburro. La tía, la tía, la tía, la tía. Mira, la tía, la tía me ha enseñado que realmente la cosa es... Oye, ese hombrecito que fue a arreglarme a mí me ha cobrado 150 pesos, oye. ¡Eso es un robo! ¡Es un robo! Katy. ¿Qué le pasa, señora? Iván. Katy. Iván. ¿Qué pasa con don Iván, con su marido? Le encontré esta carta de otra mujer. ¿De otra mujer? Una talla. Min. Una talla. Don Iván con otra mujer. Iván con otra mujer. Yo sé que está haciendo todo usted esto para ponerme celosa, señora, pero no lo va a lograr. ¡Ay! ¡Me va a dar un fronfroso! ¿Cuál es tu problema? Mi mujer, compadre, está a punto de abandonarme, compadre. Ah, chupaya, eso sí que es terrible, te va a abandonar tu mujer. ¿Y por qué? Tira a la lado el abogado y tiene todo listo ya. Ah, chupaya, eso sí que es terrible. Dice que yo lo estoy engañando con tres mujeres distintas. ¿Que la engaña con tres mujeres distintas? Claro. Pero eso es cierto. Claro que es cierto, ¿por qué no lo vaya a engañar con tres mujeres iguales? ¡Gracias!